Me pongo mi chamarra Voy prendido a fotografiar Voy a la tocada ¿Dónde estás tú? Entre luces y rolas Tu cigarro prenderé Y te buscaré En esta noche de amor Te encuentro excitada Y con ganas de bailar Tu ropa está acostada De tu cuerpo tan sensual No sé cómo decirte Que te quiero junto a mí No te alejes De esta noche de mi amor Me miras en sonrisa Voy directo a tu lugar Estás esperando Que llegue a ti Te tomo de la mano Y bajamos sin parar Y con un beso Te conquistaré Salimos de la fiesta Me abrazo sin parar La noche aún es nuestra Gocemos del amor Salimos de la fiesta Me abrazo sin parar La noche aún es nuestra Gocemos del amor Salimos de la fiesta Me abrazo sin parar La noche aún es nuestra La noche aún es nuestra En esta noche de amor Salimos de la fiesta Me abrazo sin parar La noche aún es nuestra Gocemos del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!